Tal vez no supe hablar, cuando de ti Hay algo en tu mirar, que nunca di Silencio sin piedad, en vez de amor Cuando te quise hablar, alguien cantó Juntos bailando van, alrededor Mientras miraba yo, frente a los dos Sentí que alguien habló, y era tu voz Cuando él te acarició, alguien cantó Y en la oscuridad, de pronto comprendí Que mi orgullo, fue el que te hirió Ya ves que sin saber, yo mismo te guié Junto a su lado, como antes Ya pasó Tal vez no supe hablar, cuando de ti Mi mente controló, mi corazón Y el precio que pagué, fue verte así Cuando él te acarició, alguien cantó Música Y en la oscuridad, de pronto comprendí Pronto comprendí, que mi orgullo, fue el que Te hirió, ya ves que sin saber, yo mismo Te guié, entre sus brazos Como antes, como antes, ya pasó Tal vez no supe hablar, cuando de ti Mi mente controló, mi corazón Y el precio que pagué, fue verte así Cuando él te dijo amor, alguien cantó Y en la oscuridad, que mi orgullo, fue el que te hirió Ya ves que sin saber, yo mismo te guié Entre sus brazos, como antes Ya ves, ya pasó Tal vez no supe hablar Y en la oscuridad, que mi orgullo, fue el que me dejó Y en la oscuridad, que mi orgullo, fue el que me dejó